Las catacumbas, silenciosa, oculta, en la noche misteriosa, y en la furia me habla de romana, de romano, purificado en el agua de la pila, en el batisterio, para los cristianos romanos. Otra catacumba romana, como dicen los italianos, la más importante de Roma. Si no es por nosotras, por la única heredera, nieta heredera, que la han conservado con mucho sacrificio y mucho trabajo, no estaría esta obra de arte, esta joya del batisterio, tuviera en pie, tuviera todo derrumbado y sería una cuadra. Vale, voy por resto. Antio, que trabaja usted mucho aquí, ¿no? No se sabe mi madre. Yo lo pica, yo lo pica. Yo lo pica, yo lo pica. Ah, ella no sabe, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, adelante. Pero ella sabe o no. Sí, 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 sí sabe. ¡Arco romano! Oye, por favor, el primer arco romano. Oye, por mi arco romano. Cuando yo lo descubrí, estaba completamente soterrario. Qué lástima del batisterio, que esté oculto, tan interesante y tan importante como hay. Muchas gracias por haberlo conservado y haberlo mantenido. Como Ruiz Mateo, es tal cual. Muy bien, muy correcto, me dice. Muy bien. Qué trabajadora, qué luchadora. Qué trabajadora, qué trabajadora es su abuelo. Cuando lo descubrió, dice, esto es más que una mina minera, que se quería lo primero. Ahora para la hermana, ahora. No la deja hablar. Ahora va, ahora va. Vamos, vamos, cámara, vamos. Pues vamos con la ceremonia. Vamos con la ceremonia. Bajen el televisor, por favor, porque ahí llega... La coreografía no es que sea la de David Bisbal, ¿eh? Pero hay poca letra, ¿eh? No, ahora llega lo fuerte, ahora está calentando, está calentando la voz. Te lejo de sangrar, se me echan los bocados, te lejo de sangrar, tu sangre corre y corre. Además nos ha tocado una cámara moderna. Es Miquel. Y se corres de verdad, si te dejo de sangrar, tu sangre corre y corre y se corres de verdad. Tu sangre corre y corre, si te corres de verdad. ¿Qué dice? ¿Qué? Volveremos a empezar. Volveremos a empezar. No, por favor, no, no empiecen otra vez. Bueno, la verdad es que esto acojonará el cojón un rato largo, ¿eh? sí no yo creo que sí 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 como es mi sangre corre corre o tu sangre vamos a decir lo mejor sin sí sin esto tu sangre corre corre y corre y te corres de verdad es un poco fuerte parece cada plus los un poco antony blake gore exacto pues yo no veo la televisión que prácticamente en el más allá no se ve mucho la televisión no se ve no pues no sabéis lo que os perdéis vemos otras cosas documentales como todo el mundo no vemos a través de la parabólica completamente fuera de lugar claro bueno pues esta canción vamos brutal no nunca mejor dicho yo lo voy a tumbar lo voy a dejar con la música lo voy a dejar croque el sol qué bonita la mañana dentro de mi soledad no puede ser capa que ninguna fiera con la música porque las canciones canto con el corazón y todas las fieras las dulces se quedaron con amor no puedo ser no puede 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 ser que me salga la carne la perrita por favor déjame tranquilo y no te vayas déjame déjame tranquilo déjame no puede ser hay que esfuerzo que él no me está dejando jodido por culo dice oiga señor le pago a usted 500 euros dice que dígase se tira al suegro y la suegra dice me cago en la madre quedó parido dice el tío sinvergüenza poca vergüenza y usted es que no tiene educación dice se tira además que se tiene su padre y su madre me cago en la madre quedó parido que lo echaron por el coño no te jode coño joder y si que estamos parroño de oro dice dice aquí en españa son los más jugadores de cartas dice aquí la gente vive el juego de las cartas y nadie pega ni golpe a la mitad jugando la mujer por los cuernos y los maridos son los cornudos no te jode coño joder no te jode coño joder y sí que siempre encuentran en españa de cartas y los hijos pasan hambre y las mujeres se mueren de asco y después de cartas después se va el marido barro chino se tira cuatro o cinco travestis y después la tortillera se tira a todas las mujeres a la vez el coño el culo a la mujer no te jode coño joder sí que estamos bien arreglados en este país un chiste un chiste un chiste chiste verde cómico pero va a llegar al final al final dice cuántos pueblos pegarías a la mujer dice son las cinco este día ocho pueblos siguen a la mujer y toda mujer de barco chino dice la jodienda no tiene mienta coño joder coño mochar y ya está la jodienda no tiene mienta no te jode coño joder dice la mujer es una verdad tan grande como la catedral de donde tú quieras dice que la mujer es tortillera dijo llamas son calientes joyas con los calientes porque que tenemos muchas no más que al momento se tragan nada más trago una de leche una polla de 30 centímetros de larga para el amor un médico que es un chiste verde verídico que hay una gran diferencia entre un chiste verde y un chiste verde verídico esto es verídico acaba el chiste que pasaba con la tranca esa de esta mujer que necesita una tranca de 30 centímetros una polla de 30 centímetros de larga la polla no puedes decir una tranca de 30 de larga de pasar a gusto dice cuando se corre se dará una buena mamada se lo chuparé todo una buena mamada una buena mamada una buena tranca de 30 centímetros eso es migrante el mutador migrante se lo chuparé dice con con permú en el hada después de la gusto es una buena mamada dice los cojéramos todo un tiempo y eso yo le chuparé al coño este me chupará la tranca que es una buena mamada que es esto pero durante la realización esta catástica la jodienda no tiene mienta yo no sabía que esto venía donde está donde está la gracia del chiste que no lo pillo dice sabía usted al veterinario y le va a recitar para ustedes una píldora era una pastilla de las pastillas de hablar era me gusta que estamos en la última semana